No te contestes, bebé, perdón, estoy en dinero Estoy esperando el momento pa' meterte lo entero Mami, estoy con ansiedad Y tú siempre vuelves porque te gusta mi disque y no el dinero No te contestes, bebé, perdón, estoy en dinero Estoy esperando el momento pa' meterte lo entero Mami, estoy con ansiedad Y tú siempre vuelves porque te gusta mi disque y no el dinero No me va a caer atrás Y me va volando la yuta, culiando a estas putas Por razón que soy el tramo Música pa' que entra' No haces padre ni de puta que podemos calentar Importante esta guacha no me da una mamá Que la vamos a acusar a la mamá No vené la mea de nadie, lo hicieron la ramá Y bebé, tú siempre llamas porque quiero una vez más Y perdón, mamita, que ando mucho gil Y por eso me compro otro peiná Y yo no sigo tan bueno, pero aún así Pula en toque, eres que reina Y arriba, bríncame Y si tú no llegas a estar en esta noche, estás solo Tienes que mandar un video por esta nube Porque tú a mí me conoces cuando estamos en la cama Me robes, traíle la movilla al cine No te conto todo De perdón, estoy en dinero Estoy esperando un momento pa' meterlo entero Mami, tú, me mencionas Y tú siempre vuelves porque te gusta mi disquino el dinero No te conto todo de perdón, estoy en dinero Estoy esperando un momento pa' darte lo entero Mami, tú, me mencionas Y tú siempre vuelves porque te gusta mi disquino mi dinero Yeah, 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 mami, tú sabes, soy un lobo y cuando quiera a ti te robo Tú no eres un brazulero, yo lo miro como un perro, a mí no me echaste los perros Dime si lo meto entero, tú sabes, yo soy certero, aunque estoy preocupado o cero Yo de morra tengo varias, pero no quiero ninguna Tú es otra de la cuna, yo te tengo tu vacuna Toma pa' la cara el pelo y te haga la uña Me toca con mi maruña, pero no me da mojolla Estoy en ansiedad, hace con lo que lo hace leo, no me da Te tiro todos los días, pero nunca contestada A la amiguita tuya le guardo un par de baladas Se le pone ya, estoy en ansiedad Hace con lo que lo hace leo, no me da Te tiro todos los días, pero nunca contestada A la amiguita tuya le guardo un par de baladas Se le pone ya, no te contesté De verdad estoy en ansiedad Estoy esperando un momento pa' meterlo entero Mami, te conocías Y tú siempre vuelves porque te gusta mi tiqui no el dinero No te contesté, de verdad estoy en ansiedad Estoy esperando un momento pa' darte lo entero Mami, te conocías Siempre vuelves porque te gusta mi tiqui no mi genero No estás solo con fardo y te doy nada de calamardo Te prendí en fuego y yo en la calle ardo Después de golpear pidiéndonos el saldo Yo sé lo que valgo Con la glote pongo a bailar tango Tienes los ojos pardos Ese boli tiene su valgo Pero menos mal tengo otro culo de respaldo Si te quedas en mi casa tenemos pa' largo No le hablan a nadie cual que cual El celo se descargo Si saco de la rama la saco Y hago que se caiga con caldo Yo sé que te gusta como gasto mi dinero Si me gusta te tapizo Y me tapizo entero Después corrono todos agujeros No te conto todo Perdón, estoy en dinero Estoy esperando el momento pa' meterlo entero Mami, te conocías Y tú siempre vuelves porque te gusta mi tiqui no el dinero No te conto todo Perdón, estoy en dinero Estoy esperando el momento pa' darte lo entero Mami, te conocías Siempre vuelves porque te gusta mi tiqui no mi genero Perdón, mercené Que Esa es de corte Los ceros somos el corte Mmm Mami, te conocías Día con dinero